Bienvenidos, como les decía nuevamente, a este primer taller desde Metodología desde la Casa, una iniciativa organizada por Parexplora del Ministerio de Ciencia, Tecnología de Conocimiento e Innovación ejecutado por la Universidad Católica del Norte. En el día de hoy, obviamente, nos vamos a dedicar a este primer taller de la metodología desde nuestra casa, desde la casa, es decir, el objetivo de hoy es conocer herramientas, aplicaciones y diversos instrumentos para facilitarnos nuestras investigaciones desde nuestro hogar. Y para ello, quiero presentar a quien va a liderar este taller, una conocida desde la casa, una profesional de la Universidad Católica del Norte, demos la más grata bienvenida a Jovinesa Gómez, magíster en Astronomía, también académica del Departamento de Física de la Universidad Católica del Norte y candidata a Doctora en Astrofísica, quien va a estar a cargo, obvio, de este taller. Buenas tardes, Jovinesa, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eso. Y antes de comenzar, quiero invitar también a quienes ustedes ya conocen, parte del equipo Explorando Fagasta, presento a Daniela Calderón, quien nos va a contar un poco las directrices y la manera en que hoy vamos a trabajar. Buenas tardes, Daniela. Hola, Dani. Hola a todos y a todas. Bienvenido a esta jornada. En este caso nos hemos estado separando, ¿verdad? Por ciclo ya tuvimos nuestro taller con los estudiantes más pequeñitos, de quinto a séptimo básico, y ahora nos toca de octavo a cuarto medio. Estamos empezando la segunda tanda de talleres, talleres de metodologías de la casa, que tiene como objetivo darle a ustedes herramientas para que en el área de interés que tengan, ya puedan empezar, ¿verdad? Ya puedan empezar a revisar cómo van a realizar muchas áreas diversas de interés. Hemos visto que hay algunos que les han gustado unos talleres, otros, para que me digan qué talleres les han gustado. ¿Cuál ha sido su taller favorito hasta ahora? Termina Astronomía. Astronomía, entonces estamos bien acá. ¿Qué otro más? Paz, Valentina. El de filosofía estuvo bastante bueno. El de filosofía también. A mí me gustó mucho el de ciencia de datos, de inteligencia artificial, estuvo muy bueno. Tenemos temas muy variados. Ingeniería mecánica, dicen ahí, ingeniería y antropología, de inteligencia artificial. Sabemos entonces que es un área muy grande de temáticas, por lo tanto la idea de darle herramientas es que les puedan servir en cualquiera de estas áreas de interés. Por lo tanto, estén atentos a cómo pueden utilizar esta herramienta. En esta ocasión, este taller en particular, tiene un enfoque a lo que son las ciencias naturales en general. Y un poquito tirado a la astronomía, porque nuestra judicia es astrónoma, entonces los fanáticos de la astronomía van a estar fascinados. Pero hay de todo tipo de aplicaciones que pueden servir y de verdad son un componente esencial para la parte experimental y de recopilación de datos que van a tener sus proyectos científicos dada la contingencia sanitaria. Yo sé que estamos en fase 3, que muchos ya se están moviendo, pero la pandemia todavía no se ha terminado, todavía no nos podemos juntar en grupos grandes, los laboratorios y las universidades todavía están cerradas para el público general, por lo tanto tenemos que buscar alternativas para seguir realizando ciencias. ¿Verdad? Que la pandemia no sea un impedimento para realizar proyectos de investigación e innovación, y acá Yuvinesa nos va a ayudar justamente a que podamos, ¿verdad?, pese a todo, estemos donde estemos, realizar igual los experimentos, ¿verdad?, y la recopilación de datos que necesitamos. Así que Dani, te doy la palabra, y espero que lo disfruten mucho. Cualquier duda o consulta, usted levanta la manito, ¿no? Y vamos a ir interrumpiendo a la Yuvinesa para que pueda ir aclarando las dudas. Muchas gracias, Dani. Bueno, yo solamente darle el paso a nuestra invitada y a quien va a estar a cargo del taller de hoy, ya la había presentado, Yuvinesa Gómez, quien va a estar a cargo del primer taller de la metodología desde la casa de IE 2021. Bienvenida. Hola. Hola a todos y a todas. Bueno, como ya me han presentado, primero gracias a Para Esperar por la invitación, como me dijeron ahí, yo me llamo Yuvinesa Gómez, todos me pueden decir Yuvie, y interrumpir cada vez que ustedes quieran en el taller para preguntarme algo. Levantan la manito o escriben en el chat, y relativamente vamos avanzando y les voy preguntando si me entienden, si no, que alguna duda tienen, y todo eso. ¿Ya? En el taller de hoy, nosotros vamos a hablar de estas metodologías de la casa. Yo les voy a mostrar específicamente y enseñar que existen varias aplicaciones, bases de datos, laboratorios online, que pueden ustedes utilizar como recurso, como Daniela dijo, no podemos juntarnos todavía. Aunque estemos en fase 3, no se pueden juntar en los laboratorios a hacer las cosas, pero existen muchos laboratorios online que les permitirían a ustedes hacer una investigación muy bacana. ¿Ya? Una cosa interesante es que la tecnología ustedes tienen que usarla a su favor. ¿Ya? No para cosas negativas, como en vez de estar cheteando todo el día, podemos buscar y aprender aplicaciones nuevas y aprender mucho más acerca de eso. Así que con ese fin lo vamos a hacer y aprender varias aplicaciones. No solo tiene el enfoque de astronomía, si bien yo soy astrofísica, pero tiene de distintas por si acaso. Ya vamos a intentar en esta parte avanzar a la mayor cantidad de aplicaciones que se pueda. Ahí la Dani va a compartir la presentación. Y entonces levantan la manito o me van preguntando sobre qué aplicación, si se puede o no hacer eso en la que voy diciendo, porque les va a servir. Pero una cosa importante, nosotros sabemos que el coronavirus ha obligado a todos a tener que confinarnos, obviamente, en nuestros hogares, y nuestras casas se han convertido en salas de clase, en oficina, y si bien ya todos los alumnos estaban como bien habituados a tener esta labor de estudio de la casa, porque después del colegio ustedes estudiaban en su casa, más o menos, para las pruebas y cosas así, lo diferente fue que ahora los profesores también tenían que estar desde su casa haciendo la clase, en esta teletrabajo que se llama. Y obviamente eso fue un proceso bastante complejo para todos, y aparte bastante cansado, así que antes de partir en las aplicaciones en sí, quiero darles algunos consejos que les pueden servir para esta vida de teletrabajo que tenemos ahora, que es intentar seguir la rutina pre-COVID, o sea, intentar hacer las mismas cosas, lo que mejor se pueda claramente en la casa, antes de que hubiera el COVID, marcar un horario, que es algo muy importante, tener horarios de trabajo, porque a veces lo malo del teletrabajo es que uno puede, es como, ah, estoy en mi casa, trabajo todo el día, y no está bien, porque uno no puede estar todo el día frente a una pantalla porque hace mal. También crear espacios de estudio, y a eso hay que intentarlo de cualquier manera que cada vez que uno se va a sentar a estudiar, tenga un espacio lo más cómodo posible, con una buena iluminación, con todos sus cuadernitos, lo mejor que se pueda. ¿Ya? Y autodisciplina. Esto es una clave en general para el éxito. No siempre uno está motivado a estudiar, a uno no siempre le gustan todos los ramos que van en el colegio, pero si uno quiere lograr algo, a veces tiene que hacer cierto sacrificio y estudiar un poquito más, o ser todos los días ordenadito de poder estudiar, así que la autodisciplina es clave en cualquier cosa. También realizar descanso. Ya siempre nosotros tenemos que tener descanso, o sea, yo voy a estudiar, piensen en esa rutina como la hacían en el colegio. Yo iba a clases, no sé, de 8 a 9 y media, tenía un recreo, entonces yo voy a estudiar lo mismo, y al recreo tengo 20 minutos de descanso, luego vuelvo a estar. Ya, y así van descansando y van teniendo su rutina. Ya, también, como les dije, apoyarse la tecnología, que es lo que vamos a enseñar hoy. Vamos a enseñar bastantes recursos que les pueden ayudar a ustedes a hacer la vida más fácil del teletrabajo. Ya, también marcar objetivos diarios. Ya, eso es súper importante porque en general uno tiene una lista infinita, por lo menos yo, de cosas que hacer. Pero si ustedes se ponen en esa lista infinita, uno se estresa con tanta cosa. Entonces si uno dice, ya, hoy día voy a ser realista y voy a estudiar, no sé, tres horas. Ese va a ser mi objetivo diario, que me salga y voy a terminar de estudiar para la prueba de matemáticas. Entonces su objetivo va a ser estudiar para la prueba de matemáticas y que me vaya bien. Un objetivo quizás más pequeño que estudiar, no sé, todos los ramos. Porque obviamente es más difícil. Hacer cosas pequeñas son mejores metas y uno se siente mejor porque dije, cumplí con mi objetivo, cumplí con lo que quería hacer hoy día. Y otra cosa importante, involucrar a la familia. Ya, porque así, obviamente si uno involucra a la familia, puede saber que está estudiando, que necesita su espacio, quizás silencio, que hay horas de descanso y horas de entretención, pero también hay horas para estudiar. Así que hay que estar todos involucrados. Vamos avanzando. Otra cosa muy importante que independiente de la investigación científica que ustedes quieran desempeñar o desarrollar, da lo mismo nivel que sea, siempre tienen que cumplir con ocho pasos para el éxito. El primero, eso, que ustedes van a entrar en mayor detalle en los otros talleres, es la formulación de un problema. Tienen que identificar un problema. Ya, ¿qué quieren resolver? Identificar factores importantes que estén en ese problema. El paso número tres es recopilar información. ¿Qué es lo que estamos haciendo como en esta área? Voy a recopilar información, saber en qué base de datos puedo trabajar, buscar información acerca del tema. El paso cuatro es probar una hipótesis. O sea, nosotros vamos a probar que algo creamos. Por ejemplo, yo como soy astrofísica en general, y hago modelos, o sea, trabajo en el computador haciendo modelos para describir el comportamiento global de un sistema astrofísico. Entonces mi hipótesis sería, por ejemplo, yo creo que si yo pongo, no sé, más masa, esto va a cambiar drásticamente un sistema astrofísico, el comportamiento. Entonces mi hipótesis sería esa. La masa afecta el comportamiento del sistema. Entonces uno tiene que buscar una hipótesis, puede ser una hipótesis afirmativa, y después simplemente, y acá yo estoy asumiendo que la masa afecta, y después al final en el proceso puede decir, ¿estaba en lo correcto o estaba en lo incorrecto? Otro paso número cinco es trabajar esa hipótesis, obviamente. El paso número seis es replantear la teoría, si estoy en lo correcto o no, que la masa afecta, por ejemplo, un sistema astrofísico, ¿estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo o tengo que cambiar mi teoría? Y formular nuevas preguntas, siempre hay que formular nuevas preguntas para tener trabajo futuro, y así nuestra investigación no se acabe. Y el paso número ocho, crear una conclusión acerca de lo que estamos trabajando, acerca de ese tema. Vamos avanzando. Avanzando, no voy a llegar a ese detalle, para alcanzar las aplicaciones. Ok, vamos a empezar. Esta es la primera de las aplicaciones que les quiero mostrar, ya que hay varios que dijeron que les gustaba la astronomía. Este recurso es muy importante, se llama NASA-E, una cosa importante. Esta presentación se las vamos a entregar, hay hojitas y hay slides que yo no voy a entrar en detalle, pero una cosa de tiempo, pero están todas las aplicaciones disponibles para ustedes. Y otra cosa, es que todas tienen como una pequeña reseña de lo que son, ya en ese cuadrito como rosadito, y tienen el link. Dani, ¿puedes destacar dónde está el link, por favor? Ahí está, la Dani lo está mostrando, son esa parte azul. Ya todos tienen el link de acceso a la página donde se descarga, o se puede mirar en línea, para que ustedes vean el oficial. No tienen que escribir más, ir tomando apunte, o simplemente sacando ideas y me van preguntando, pero esta presentación les va a llegar a ustedes, y así se meten directamente a las páginas. Eso es para todos, por si acaso, las aplicaciones. Como les decía, la NASA-E, que es los ojos de la NASA, es un conjunto de aplicaciones para computador, de libre acceso gratis, creado por el equipo de propulsión de la NASA. Este equipo, por si acaso, es el que mandó al Perseverance, a Marte, o al Ingenuity, que es el helicóptero que está en Marte ahora, ya este mismo equipo creó esta base de datos. Ofrece una vista e información precisa de la Tierra, la exploración del sistema solar, búsqueda de exoplanetas, entre otras. Ya si se pueden ver, al mano derecha hay como algunos ejemplos. Ya uno se mete a este portal, que es gratuito, y usted se puede meter a diferentes cosas. Por ejemplo, el ojo de la Tierra, es una visualización de la Tierra, y uno saca muchos datos, también podemos ir a ver los ojos del sistema solar, y podemos, no sé, ponernos en una sonda, y ir a investigar un planeta que haya llegado a la NASA, o ver cómo se descubre un nuevo planeta en otro sistema solar, que es el ojo on exoplanet. Dale a más, Dani. Ya, por ejemplo, esta que está acá, es la interfase. Yo me metí a ojos sobre la Tierra, que es para que ustedes la vieran, como de esta manera se trabaja. Ya, aquí nosotros vemos información de la Tierra, importante. También se pueden ver los satélites que están girando alrededor de la Tierra actualmente. Esto es una, saqué una foto en el screenshot, pero acá uno puede ir haciéndolas. De hecho, mire, esta está del 13 de junio, y más o menos se puede saber la ubicación de todos los satélites. Ya, ahí está la Estación Espacial Internacional, que es la ISS Aqua, que está arriba. Ya, hay varios satélites destacados. Entonces, uno podría hacer una investigación acerca de eso, saber, no sé, cuántos satélites hay, cuántas veces el satélite pasa por algún lado, la velocidad de la órbita, lo que sea. Ya, en esta página también se pueden sacar datos de la Tierra, como la temperatura del aire, el dióxido de carbono, el nivel del mar. Ya, y uno puede hacer un zoom, por si acaso, no es solo usted la Tierra, uno también se puede ir acercando. Ya, dale nomás. Ya, también hay la partecita de arriba superior de este programa, hay más recursos que uno puede ir apretando, son datos reales, por si acaso, ya actualizados que van tomando la NASA día a día, y esto les puede servir a ustedes, porque, por ejemplo, podemos hacer una tabla con información relevante de la Tierra, de un lugar, cómo es la temperatura, de hecho, podemos saber cosas, por ejemplo, en esta foto, se dan cuenta, dice, último evento, incendio en África Austral. Entonces, con eso uno podría saber información como esa previamente. ¿Ya? Dale nomás. Otras aplicaciones que también son de la NASA, o los ojos de la NASA, acá podemos apreciar algunas que, hay más por si acaso, yo saqué solamente de un pantallazo, de un extracto de alguna, pero acá se puede destacar, por ejemplo, una aplicación, que es un programa para ver el calentamiento de la Tierra, o también la pérdida de masa de la Antártida, o el aumento del nivel del mar, las temporadas de huracanes, entre otras cosas. De hecho, mire, por ejemplo, el del calentamiento de la Tierra a mí me gustó, que es el primero, dice que es información desde 1950 al 2020. Entonces, uno se pone ahí, y uno puede, por ejemplo, pongámonos en Antofagasta, y podemos, mi objetivo, o mi idea de investigación puede ser, yo quiero saber, ¿cómo ha afectado el calentamiento global de Antofagasta? Si está mejorando o empeorando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar esta simulación, entonces yo me pongo en Antofagasta, porque se puede ubicar donde yo quiero analizarlo, y ahí voy viendo después, año a año, y con eso voy sacando todos los gráficos, y ahí puedo hacer conclusiones, entonces de ahí estoy sacando los datos, estoy sacando los datos de la NASA, son datos reales del planeta. Entonces puedo sacar, y puedo hacer una conclusión de decir, ¿sabes qué? En 50 años, la temperatura de Antofagasta ha ido aumentando, y ahí buscamos razones por qué, y ahí ha aumentado el nivel del mar y cosas así. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido que me quieran preguntar? ¿Vamos bien con esta aplicación? ¿Todo bien? ¿Me dicen algo? Muchas gracias. Ya, vamos avanzando normalmente. Acá me dice alguien, ¿se pueden ver temas relacionados con asteroides? Sí, traje dos aplicaciones relacionadas con asteroides, específicamente de asteroides, las voy a ver un poquito más adelante, y ahí tengo otras que son globales. Te las muestro al tiro, ¿ya? Para que las veamos. Ya, otra aplicación muy importante, esta es general, así que yo creo que acá, todos encajan, yo creo que todos podrían echar una miradita a este, se llama Suniverse. ¿Ya? Suniverse, es una plataforma más grande y popular del mundo, para investigación impulsada por las personas. Esta investigación es posible, gracias a voluntarios, que somos todos nosotros, que ayudan a investigaciones científicas profesionales. ¿Ya? Una cosa muy importante, es que en Suniverse, es como por ejemplo, un observatorio, o un investigador, tomó muchos datos, pero no puede resolverlos, o analizar todos, porque son muchos. Entonces, se ponen este proyecto a disposición, se llama Ciencia Ciudadana, en Suniverse, y entonces así la gente ayuda a resolver la investigación, y esta investigación puede llegar a descubrir, hacer nuevos descubrimientos, a datos útiles para la comunidad científica, ya, estos son investigaciones científicas reales, en las que ustedes están siendo parte. ¿Ya? No necesita ninguna experiencia para estar en Suniverse, capacitación o experiencia, ¿Ya? Solamente hay que seguir las instrucciones, es bastante bueno, para el Suniverse, y hay por ejemplo acá, nosotros estamos, que ustedes se meten a Suniverse, y hay diferentes proyectos, por ejemplo, de arte, biología, el clima, de historia, de lenguaje, de literatura, de medicina, de física, hay de todo, de astronomía, y entonces acá uno se mete, y uno puede empezar a investigar diferentes proyectos, y son súper entretenidos, ¿Ya? Y ahí uno simplemente se pone a investigar, lo único que necesitan, es, solamente, leer una par de instrucciones, y les van haciendo, y se va haciendo súper fácil, y hay que registrarse, ¿Ya? Avanzan nomás, Dani. Acá tengo, por ejemplo, del mismo Suniverse, que yo les digo, algunos ejemplos de astronomía, de algunos proyectos que están abiertos, ¿Ya? Acá el destaco, por ejemplo, el zoológico de auroras, que está abajo, que es seleccionar los tipos de aurora boreales, estrellas variables, exoplaneta, materia oscura, ¿Ya? De hecho, en el de estrellas variables, que yo participé, lo único que hay que hacer, es que, por ejemplo, uno se mete al de estrellas variables, y te decían, por si acaso una estrella variable, es que la estrella le cambie el brillo, ¿Ya? Entonces, pero no todas las estrellas son variables, entonces, uno tenía que identificar, acá habían sacado fotos, a muchos lados del espacio, y querían ver si esas estrellas, eran variables o no, ¿Y qué se hacía? Existen, por ejemplo, tres tipos de estrellas variables, con unos gráficos específicos, entonces, ahora, que se llaman curvas de luz, nosotros teníamos muchas curvas de luz, entonces yo decía, abría una fotito, y te decía, esa curva de luz, ya la mostraba en la foto, y te decían, esa, y acá tenías las otras, que son las originales, y tú las tenías que comparar gráficos, ¿Se parece a alguna de los tres tipos de estrellas? Sí, se parece a esta, entonces, esta estrella A, es una estrella variable de tipo 1, y uno seleccionaba estrella variable de tipo 1, y así estábamos clasificando gráficos, así podías hacerlo con muchas estrellas, alguna no se parecía a esa, uno podría, no, no es una estrella variable, y así, estaba en un catálogo gigante para identificarlas. Aquí voy a ver un poquito lo que están hablando en el chat, tengo de asteroides, y de geología si hay, y eso, esto lo vieron en astronomía, no lo sé. Esta aplicación, acá, las que tenemos son algunos ejemplos también de Subniverse, pero en física, ya que yo también soy física, que destaco, por ejemplo, espías de la gravedad, ya, el Galaxie Su, que esa es simplemente clasificar galaxias, también son súper entretenidos, así que, los invito a que vean la página de Subniverse, porque hay proyectos de ciencia ciudadana para todas las áreas. Vamos avanzando. Ya, por ejemplo, esta no tiene que ver ni con física, ni con astronomía, es de biología, ya, también son de Subniverse, y está, por ejemplo, el chat de las ballenas, hay que analizar qué quieren decir las ballenas, por si acaso, también está la búsqueda de datos sobre peces de Michigan, entonces, ahí hay una gran investigación sobre los peces de Michigan, y quieren que la gente ayude, obviamente, a reducir esos datos, también, los drones de patos, es el seguimiento de los patitos, para ver así como qué hacen, dónde van, y todo eso, así que, son súper buenas, estas son un ejemplo, pero hay muchísimas, Subniverse es gigante, así que los invito a que se metan en esa página, les va a gustar bastante. Yubinesa, entonces, en el chat de ballenas, ¿puedo identificar los diferentes sonidos que hacen las ballenas? Sí, de hecho, podrían identificar, y después, no sé, hay diferentes ballenas, y hacen distintos ruidos, entonces uno podría decir, ¿están hablando? ¿qué están hablando? Después uno ve el comportamiento, cuando hacen este cierto ruido, quizás tienen hambre, o cuando hacen este cierto ruido, es porque tienen miedo, y uno con eso podría, buscar alguna relación, porque en general, los científicos, lo que hacemos es buscar correlaciones, y ese es uno del chat de ballenas, era entretenida, pero escuchar el ruidito de las ballenas. Mira qué interesante. Aquí vamos avanzando. Otra aplicación, que yo creo que les va a gustar muchísimo, se llama PET, así le vamos a poner, acuérdense que siempre les dejo ahí el link, para que se puedan ustedes meter después. Esta una, ofrece simulaciones divertidas, lo más importante es que son libres, gratis, e interactivas, basadas en investigación, en ciencia principalmente, y en matemática. Ya estas simulaciones, son de física, química, ciencias de la tierra, biología y matemática. Son súper entretenidas, de hecho acá, hay 8600 millones de simulaciones, yo me he metido, yo he ocupado estas para hacer mis clases, y se hacen súper entretenidas, porque los alumnos se meten a un link, y simplemente van moviendo cositas, y van apareciendo diferentes fenómenos. Así que, los invito a que revisen un poquito de PET, porque les van a gustar, y hay de todos los temas. De hecho, avanza un poquito Dani. Sí, Yuvinesa, por mientras hay una pregunta, Daniel Caiseo, dice, ¿cuántas galaxias ha clasificado? No sé que se refieren a la aplicación. Ya, yo no he estado en esa de Zoom Galaxy, pero sé que es para clasificar galaxias, ya yo no, las galaxias ya están clasificadas, en verdad, lo que se quiere es identificar, ya, las galaxias tienen cierto tipo de galaxias, es como, hay una lenticular, una galaxia elíptica, hay galaxias espirales, ya están divididos los grupos, lo que hay que hacer es como, esa foto, entre comillas, o imagen, es compararla con las que existe, y uno diga, ya, según las características, esta es una galaxia elíptica, a esta es una galaxia espiral, hay que clasificarlas, eso en general es lo que hace la gente, ¿ya? Yo en esa no me he metido, pero en la otra sí he estado. Acá podemos ver, Alejandro, sí, la última, pregunta, ¿cuánto falta para el chat con las arañas por vibración? No entiendo mucho la pregunta, Alejandro, no sé si nos puedes especificar, yo creo que, yo creo que, como estaba el chat de las, el chat de las ballenas, él dice que es chat de las arañas, ¿no? Por vibración, bueno, ahí puede ser tu primer, tu proyecto de investigación, ¿cómo se comunica la araña? Hay uno de abejas también, yo he visto, que dicen que las abejas se pasan los datos, de dónde está la comida, y también están investigando eso. Sí, de hecho, si vuelve al de su universo, está ese de las abejas, la información, está, más adelante está justo puesto en la foto, sí, el de las abejas, bueno, acá podría ser el que me habla en el chat, también podría ser una novedad, o quizás, con la base con que se hace el de las ballenas, sacar una idea mejor, para sacar el de las arañas, que usted dice, y sería igual. El del lobo marín. De hecho, acá como en Antofagasta no hay tanta ballena, pero si hay lobos, entonces uno quizás podría hacer, no sé, poner unos sensores de alguna manera, o buscar las formas, ahí, y los lobos marinos cuando se comunican, tienen hambre, no sé, hace mucho frío, el agua está muy helada, se sienten en peligro, los pescadores le incomodan, cualquier cosa podría servir, y hay una buena investigación. Este fotito que ustedes pueden ver acá, son algunos ejemplos, de las simulaciones de PET, en el área de la física, acá vemos por ejemplo, globo y electricidad, gravedad y órbita, laboratorios de fuerza, y una cosa súper entretenida de las simulaciones, es que uno puede mover cosas, o sea, va moviendo parámetros, o sea, le vamos poniéndose más al objeto, le sacamos alguna carga, y eso va cambiando el comportamiento de la simulación, y eso ustedes pueden ver ya, qué pasó con el problema ahora, y eso va cambiando, así que son súper entretenidas para sacar datos. Dale hermano Dani. Estas simulaciones pueden reemplazar un experimento científico. Todo el rato, de hecho estas son las que ahora los colegios están usando como laboratorios online, las simulaciones de PET son laboratorios online, porque yo les puedo decir a ustedes, entren a la simulación, por ejemplo, que vemos acá, ya de la escala de pH, por ejemplo, yo les voy a decir a dos niños de acá, que entren con un cierto pH, y vamos a ver qué pasa, pero a otros dos niños que entren con otro pH, entonces si todos tienen, pueden llenar una tabla gigante, y después podemos sacar conclusiones, qué le está pasando, cambiar la solución, qué afecta, cómo queda, entonces uno puede cambiar muchas cosas, muchas variables en las simulaciones, y va a tener otros comportamientos. Aquí estaban preguntando justo por una aplicación sobre geología, Tiare. Ah, sí, aquí está, cuando se la mostré a la Dani, quedó igual de impresionada que la persona, que espero que quede así. Esta es una aplicación de geología, se llama Dinosaurios Pictures, es una herramienta muy buena y muy bacán, que permitirá visualizar cómo es nuestro planeta, o cómo era, y su evolución, trasladándose en un mapa para descubrir dónde se localizó, por primera vez, por ejemplo, la vida celular, los primeros animales terrestres, el mundo jurásico, y muchas más cosas. Una aplicación que te tiene una pequeña descripción, y es de manera dinámica y correcta con la historia de la Tierra. Por ejemplo, yo le saqué una foto a este programa cuando me metí, de la Tierra hace 170 millones de años atrás, y te entrega bastante información, de hecho ahí estábamos en el jurásico, lo dice ahí, y yo puedo hacer zoom a un lugar, y por ejemplo, yo se me ocurre, yo quiero saber cómo ha cambiado geológicamente Antofagasta, entonces me puedo ir, así en el mapa uno puede hacer zoom, yo le saqué desde la Tierra, desde atrás nomás, pero uno puede hacer zoom y meterse a la Tierra, y sacarse cómo era Antofagasta hace 170 millones de años, a lo mejor vamos a ver que estábamos bajo el agua, qué había ahí, qué animales estaban, si cabrían o no animales, después ya vamos avanzando 100 años más, qué pasa ahí en Antofagasta, qué le pasó al agua, qué le pasó a la erosión, no sé, muchas variables pueden salir con esta aplicación, así que es súper entretenida, y uno se puede mover en el tiempo, en la Tierra, donde uno quiera, es súper bacán, yo me puse a jugar ahí harto rato con la aplicación, y era entretenidísimo, ya es online, así que les va a gustar caleta, para ver cosas, a los que les gustan los dinosaurios, de eso se llama Dino Picture, por eso pueden saber, así como en el momento exacto, que no sé, estuvieron en algún lugar, o si uno busca en internet, por ejemplo ya, en el, decir un número que no lo sé, pero por ejemplo en el, hace 300 millones de años, o no, hace 100 millones de años, había dinosaurios en, San Pedro de la Tabacama, entonces si uno va a ver la simulación, moviéndose en el año, quizás, uno pueda ver que ahí sí existen, y si hay algunos animales, y que de qué tipo son, y si había vegetación o no, y uno lo puede ahí, es entretenida, así que como, yo creo que esa es una aplicación geológica, ya es muy bacán, vamos, dale nomás, acá, acá, espérense que hay comentarios de esas, hay proyectos, o estudios de ufología, en Suniverse, no lo tengo claro, si hay de ufología, ya, porque en general, la ufología es como una ciencia, un poco alternativa, ya, que tiene que ver como con lo extraterrestre, ya, con objetos, y ahí, eso sería, estas son como ciencias más exactas, pero habría que buscar, quizás si lo hay, no tengo claro, y para, dice, para después buscar huesos, sí, de hecho, esta, el, el dinosaurio picture, podría subir para eso, para buscar huesos, o simplemente, tener idea por dónde se movían, porque por ejemplo, ya podemos ver, no sé, yo dije San Pedro, ya en San Pedro acá viven, y después uno podría ir avanzando en el tiempo ahora, para el presente, y ver que ya no aparecían, por ejemplo, esos animales, entonces quizás, poder buscar la localización, dónde podrían haber restos, y eso es real, ya que uno podría buscarlo así, así que es una buena idea. Otra aplicación interesante, esa, no, debo lo de Dani, Space Engine, ya, es un programa libre de simulación intergaláctica, en 3D, desarrollado por un astrónomo ruso, ya, esta es una de las más sofisticadas simulaciones, porque son datos reales, y uno crea un planetario en tres dimensiones, que representa el universo completo, ya, y acá los usuarios pueden viajar a través del espacio, en cualquier dirección, y en cualquier velocidad, y ir hacia adelante o hacia atrás del tiempo, entonces, por ejemplo, al que quiera analizar una estrella, como habíamos en el grupo anterior, un niño quería analizar una estrella, entonces, con esto se podría hacer, porque yo puedo estudiar la estrella desde el principio, y ver su evolución, y qué pasó en cierto punto, qué le pasó a la estrella, cómo va avanzando, qué podría pasar hacia el futuro, y para ahí termina haciendo una simulación, ya, es súper bueno, y acá se pueden ver objetos tan pequeños como una nave espacial, en detalle, y cosas tan grandes como cúmulos de galaxias, así que les invito a verla entretenida, esta está también online, para que ustedes la puedan tener, otra aplicación que es entretenida, a mí me gusta harto, y la he usado mucho con mis alumnos, porque les permite desde casa, con cosas simples, hacer experimentos, entonces, esta, y puede usar el celular, ya, esta se llama Tracker, Trackear, por si acaso, es seguir o guiar, y es una herramienta gratuita, es importante que sea gratis, de análisis y modelado de video construida, en general por Java, pero se puede usar para cualquier computador, ya, y simplemente es como un seguimiento, y permite sacar vectores, gráfico, sumar los vectores, velocidad, aceleración, es súper importante, ya, por ejemplo, miren, ahí viene en esa foto a un niño, que está con una bolita, ya, lo que hace uno es grabar un video, lo único importante del Tracker, es que uno tiene que grabar bien un video, el video no tiene que estar checo, y uno tiene que grabarlo bien, ya, y después, por ejemplo, uno va con la reglita, mete el video del celular al Tracker, y lo que hace, por ejemplo, es decir, ya ese niño mide un metro, por decir de una manera, ya, entonces eso lo toma como referencia el Tracker, para sacar información, entonces después uno aprieta Play, y el, posiciona el click en la pelotita, en este caso, y después saca los gráficos que están al lado, ya, entonces con algo simple, yo podría sacar, por ejemplo, la aceleración de gravedad en Antofagasta, ya, si bien la aceleración de gravedad es 9,8, esa es una cosa como aproximada, porque la aceleración de gravedad depende de la latitud, ya, entonces nosotros podríamos demostrar, ¿cuánto vale la aceleración de gravedad en la ciudad? Depende de la masa, entonces podría hacer este experimento con el Tracker, desde la casa, y probar, por ejemplo, con una pelotita, no sé, de hierro, una pelotita bien durita, una pelotita de tenis, y una pelotita de fútbol, y hacer lo mismo con el Tracker, lanzado de cierta altura, y ver, tenemos la misma aceleración de gravedad, depende o no de la masa, cuánto es la aceleración de gravedad en la ciudad, ya, quizá otro compañero que esté en otro lado de Chile, podría hacer el mismo experimento, y se darían cuenta que el valor es distinto, levemente, pero cambia, porque depende de la latitud, eso sería como una investigación interesante y colaborativa, usando solo Tracker, cualquier duda, no duden en preguntar, más levantando la manito, o me escriben, los van escribiendo por el chat, ya, acá, hay un ejemplo, por ejemplo, de Tracker, esta es usando, una pelota de básquetbol, ya, en verdad, lo que se quería saber era, por ejemplo, el lanzamiento, la pelota de básquetbol, es un lanzamiento parabólico, ya que ustedes deben saber de cinemática, de física, y lo que se quería analizar era, la velocidad con que entra el aro, el ángulo con que entra el aro, qué velocidad tengo que lanzar yo las pelotitas, para que siempre le enceste, entonces, por ejemplo, un entrenador, de, deportivo, no podría necesitar solamente este programa, y uno podría decir, ya, ustedes siempre tienen que lanzar con, 10 metros partido por segundo, y poniéndose a, dos metros del aro, siempre van a encestar, porque el programita está simulando, entonces, ustedes si hacen eso, ustedes podrían ayudar de esa manera, buscar como el apoyo de la tecnología, para esas cosas como el deporte, ¿ya? Dale Dani. Otra, esta yo creo que la mayoría la conoce, se llama Google Air, que es una herramienta que permite conocer, la composición actual de la Tierra, aparte permite definir puntos, que quieres mostrar, y en la categoría Voyager, avanzada ni, puedes visualizar, los glaciares, huracanes, la ubicación de los volcanes, y ahí tiene como información, por ejemplo, yo lo que haría, alguien me dijo de geología recién, yo las mezclaría, por ejemplo, usaría el, dinosaurio Peter, para saber como el pasado, ¿cierto? hasta cierto punto, y después acá, podría usar Google Air, porque por ejemplo, ahora quiero saber cómo está ahora, y para saber cómo está ahora, ocupo Google Air, y ahí mezclo las dos, aplicaciones, y sería muy interesante, porque tiene muchísimos datos, a ver acá, alguien está hablando, dice, acá en el norte, cuando no hay luna, se pueden ver las estrellas muy bien, y cuando miro al cielo, en medio de todo ese espacio oscuro, hay como una nube, que se ve muy extraña, siempre me he preguntado qué es, ah, ya, sí, en general, cuando uno mira, acá en Antofagasta, nosotros vemos, lo que se llama brazo de Orión, por si acaso, ya nosotros somos parte de una galaxia, que es la Vía Láctea, que es una galaxia espiral, y nosotros somos un brazo, ya, y nosotros vemos el brazo de Orión, esa es como la mancha, de hecho se ve esa mancha, es como una mancha de leche, que por eso se llama Vía Láctea, y esa es, y también otra cosa, que se ve muy bien de acá, que pueden ser esas manchitas, que usted me dice, cerca de la Cruz del Sur, ya, que esa es como la constelación, que más se nota, hay dos manchitas pequeñitas, galaxias satélites, que son la pequeña, y la gran nube de Magallanes, yo creo que eso es lo que se ve, porque siempre se ve, como una nube media extraña, o cuando uno va un poco al desierto, pequeñas así, pero esas dos son dos galaxias, como satélites, o vecinas de la Vía Láctea, por si acaso. Ya, dale nomás a Dani. Ya, yo vine a comentarte, que en Google Earth, igual se pueden poner los años, así como, de qué año se visualizan las imágenes, igual ayuda un montón eso, para los estudios geológicos. Si se puede hacer una comparación, con la otra del Dino Picture, porque esta tiene como más en detalle de relieve, y cosas así, como tienen datos diferentes las dos aplicaciones, así que se podrían mezclar. Acá alguien más está hablando, dice, la contaminación lumínica nos deja ver bien aquí, en el norte, estrellas, pero en verdad no hay contaminación, se ve hermoso, comparto de ahí, vamos a ver, hay algunas aplicaciones de contaminación lumínica, porque vamos a hablar de eso. Otra, aplicación muy interesante, para los que les gusta la biología, se llama Icel, que es la que está aquí. Es una simulación interactiva, que permite a los estudiantes, o al que lo quiera ver, explorar el funcionamiento de las células, animal, vegetal, y la célula bacteriana. Ya lleva a explorar, en nuevas dimensiones, estas células, de manera muy práctica y simulativa. Dale en más. Acá podemos ver, en la otra slide, aquí podemos ver las simulaciones, como yo les dije, uno puede ir agregando componentes, o sacándole componentes, a los tipos de células que existen, es bastante buena, en general, cuando en el colegio te enseñan las células, como tiene tantas partes, es un poco difícil, pero con estas aplicaciones, se podría hacer mucho más fácil, entender el funcionamiento de las células. Así que también les puede servir, para estudiar para el colegio, cuando estudian biología. Pero de acá también se podría sacar, una comparación de las células con los animales, tiene diferentes animalitos, y uno las va comparando cómo son, qué elementos tiene, y qué otras no lo tienen, cosas como eso. Dale en más. Otra aplicación muy entretenida, se llama Celestia. Este es un programa gratuito, de visualización del sistema solar, de los sistemas exoplanetarios, que son sistemas fuera del sistema solar. También otro objeto espacial, permite visitar los planetas, los satélites, o sea, se puede posar en él, ver vistas desde las naves espaciales, también alguien me preguntaba por los asteroides, con este, con Celestia, se puede visitar los asteroides, y uno se puede posar, analizar los asteroides. También se puede bajar, gracias a un cometa. Y son súper buenas, acá hay simulaciones que son reales, ficticias, y esta está, lo bueno que esta está en español, y se puede usar para, es gratis, y se puede usar para computador, para cualquier sistema operativo, Windows, Linux, Mac, lo que sea. Así que si el que quiere analizar asteroides, y posarse en asteroides, lo puede hacer con Celestia, que me preguntaba recién. Dale nomás. Acá, tengo algún ajuste de Celestia, dice, ¿en Celestia se puede analizar la composición de un cuerpo celeste? Sí, sí se puede, porque acá, cuando uno se posa en un objeto, te dan, al lado de donde sale, una tablita con gran cantidad de información, así como el tamaño, la composición química, a qué distancia estamos, diferentes cosas, datos de luminosidad, lo que sea. Así que esas son súper, Celestia te va a servir. Estaba viendo algunos del chat. Otra aplicación que yo creo que les puede gustar, se llama Lab4U, es un laboratorio interactivo, esta sí se puede usar en el celular, es una aplicación que lleva el laboratorio a tu bolsillo, dice, a través de los celulares, porque usa los sensores del celular para poder hacer diferentes experiencias. Ya, es una de las mejores, lo único malo, que esta se paga. Ya, pero, existe como una versión gratis, que es un poco limitada, pero podría servirles para hacer algunos experimentos medios básicos, ya, y después no se puede, una pillería, uno en la casa tiene más de una persona que tiene un celular, así que uno podría usarla en uno, ver algunas experiencias, y después, si se te acaba lo gratis, no sé, le pedí a la mamá o a la hermana si te prestas el celular, y lo veía en el otro celular, y así uno va teniéndola siempre gratis. Dale nomás. Esta aplicación, la del proyecto Celestia, es como unida con el Celestia de recién, es una página de recursos educativos, que tiene como objetivo poner a disposición, de los usuarios de Celestia, material pedagógico. Ya, un poquito acá como, no a un nivel tan profesional, de la enseñanza de la astronomía, y acá van a haber diferentes actividades educativas, también hay muchos videos, muchos scripts y simulaciones, ya, de todo el sistema solar, por si acaso, para que ustedes lo puedan, porque esta se enlaza con Celestia, están como unidas, y acá sí se puede ir a los asteroides y todo eso. Dale nomás. Ya, otra, esta es nuevecita, salió hace muy poquito, ahora a mí me gusta harto, es Ingeniosamente, es una plataforma que cuenta con actividades, entretenidas notas de ciencia y tecnología, también tiene como un enfoque de género, ya, acá lo que se quiere es que, destacar principalmente que las mujeres, o todas las chicas, entremos a trabajar en la ciencia, que nosotras también podemos trabajar en la ciencia, sin ningún problema, al igual que los hombres, y trabajo colaborativo, ya, esta es principalmente, así como enfocada, está hecha como por puras mujeres. Y una de las cosas que tienen, se llama emulador STEM, que es el que están viendo aquí en la fotito, y permite explorar elementos de ciencia, y tecnología de manera remota, ya, yo creo que en el colegio, ustedes vieron electricidad, en física, y ahí tuvieron que hacer quizás un circuito, o les explicaron los tipos de circuito, y la corriente eléctrica y todo, acá se podría hacer un circuito online, ustedes pueden hacer circuito, digo, ya ver, voy a poner tres ampolletas, y el cablecito, y pongo el interruptor, ¿qué pasa? ¿qué tipo de circuito es? Paralelo, en serie, ¿me funciona? ¿qué le pasa a las ampolletas? Y después pueden ir probando con otros materiales, ustedes en el simulador, entonces voy a probar otro material, y se prende o no se prende la ampolleta, se me quema el cable, o no se me quema, ¿qué pasa? Y cosas como esas conclusiones, uno puede sacar con un simulador, ustedes pueden mover esos elementos, como ustedes quieran, ya, para formar esos circuitos. Dale la mano. Este de aquí se llama Digital Universe, ya, muestra una distribución de varios pulsares, que es un tipo especial de estrellas, se podría decir, nebulosa, y otros cuerpos celestes, pero más complejos, está especializado en pulsares, por si acaso, pulsares como una estrella que está emitiendo energía hacia el espacio. Permite viajar en 3D por la Vía Láctea, ya está enfocado en la Vía Láctea, por si acaso, no en cualquier parte del universo, comprender la diferencia en distancia entre las estrellas, el brillo aparente, acá se pueden sacar varios datos reales, también habla sobre la composición química, la longitud de onda, ya, acá se presentan varias bases de datos que ustedes podrían sacar, ya, pero es principalmente para ver las nebulosas y los pulsares. Y también se proponen algunos módulos de trabajo práctico y manualidades, que quizás les podrían servir para reforzar algunas actividades. Dale nomás. Esta se llama Universe Sandbox, ya está entretenida, me gustó harto, este es un simulador dinámico de sistemas planetarios, estrellas y galaxias, permite crear con toda libertad sistemas múltiples, planeta y estrella. Ya, este es súper importante, en el anterior curso lo vimos, porque acá uno podría crear su propio sistema solar, así como mi sistema UV, yo creo que tenga dos estrellas y tres planetas. Entonces, con esta aplicación se puede crear lo que ustedes quieran. Y otra cosa interesante que ahí me contaba la Dani, es que, por ejemplo, uno podría decir, nosotros estamos acá, en la Tierra, y tenemos vida, porque estamos en una parte que se llama zona de habitabilidad. Ya no, si uno está muy adelante o muy cerca de la estrella, en este caso el Sol, nos podemos quemar, y no habría vida. Y muy atrás hace mucho frío, y tampoco se puede generar la vida. Entonces, nosotros estamos en una zona, que es como se puede decir cálida, que se llama zona de habitabilidad, y ahí podemos estar. Ya, entonces nosotros, por ejemplo, encontramos una estrella, y esa estrella tiene ciertas características, uno las puede poner en este simulador, y decir, ya si esta estrella, con las características que tiene, pudiera tener un planeta, ya este planeta se ubicaría con vida, más adelante, más atrás, cómo sería el planeta, y todo eso se puede simular en este programa. Es súper entretenido, porque uno puede crear como sistema solar. Ya, es bastante bueno, así que les creo que les va a gustar. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Ustedes son muchísimo más calladitos que el grupo anterior. Un comentario, algo, no sé si no son tan calladitos, Yuvinesa. Hay días están como... Han comentado ya mucho en la plataforma, en el chat. Ahí están conversando. Lo otro eran más conversadores. Daniel dice que está muy claro, yo creo que es porque Yuvinesa explica muy bien, allí ha llevado muy bien este taller. Franco dice que está impresionado con la cantidad de aplicaciones que existen de este tipo, y recién, no sé quién comentó, tuve un... Gabriela, dice increíble que los programas es... con instinto, ¿no? O aplicaciones científicas sean gratuitas, y tanta gente invirtiendo sus ahorros en videojuegos. Es una reflexión muy interesante. De hecho, lo vi, eso es súper bueno, pero en general, la NASA, por ejemplo, o cualquier agencia, ellos tienen muchas cosas gratis. Y lo que incentivan a la gente es como... La gente, ¿cómo busca información? En Facebook, en Wikipedia. Cuando las grandes plataformas también lo hacen, y ponen mucho material gratuito para la gente, de educación, videos, todo con acceso libre, entonces uno tiene que buscar en buenas bases de datos, y se va a dar cuenta que hay muchas cosas muy buenas y gratis. Así que, para que tengan ojo con eso. Vamos a seguir aquí. Yo sé, uno queda impresionado, porque es como, hay demasiadas, y yo estaba así, de hecho tenía más, pero después fue como, ya hay que cortarle en algún momento, porque si no, no vamos a terminar nunca. Yo las amé. Ya, vea, esta que se llama, Or Galaxy, o Nuestra Galaxy, es un atlas tridimensional, de Nuestra Galaxy. Ya, estas dos que yo he nombrado, son específicamente de Nuestra Galaxy. Y este es un visualizador, de la ubicación, de varias clases de objetos selectes, dentro de la Vía Láctea, dentro y fuera, algunos que están fuera. Es un excelente recurso, para poner en perspectiva, la estructura de la Vía Láctea. Como les dije, era una galaxia espiral, acá se puede notar bien, porque es como que tiene imagen, de todos lados de la Vía Láctea. Con eso, uno puede saber, no sé, por ejemplo, nosotros estamos en un brazo, ¿te puedes, Dani, poner la primera imagen en una esquinita? Ya, como por ahí, por ejemplo, digamos, nosotros estamos como en el borde de la Vía Láctea, en el brazo de Orión. Entonces, estamos súper lejos del centro, que es como lo más amarillo. ¿Ya? Entonces, se puede saber información de qué tan lejos estamos, dónde está la Tierra, pueden ubicar la Tierra en comparación al centro de la galaxia, poner esa en perspectiva, qué estrella están cerca, puras cosas como esas. Podríamos investigar mucho acerca de nuestra galaxia con esta simulación. Y es también gratuita. Casi todas son gratuitas. Ya, lo único malo es que la mayoría están en inglés, pero, eso fue algo que no les había dicho, ustedes simplemente, con apretar el botón secundario de su mouse, ponen traducir al español, y se le traduce toda la página. Ya, eso pasa con todos, por si acaso, las aplicaciones que dicen, traducen al español. Y muchas cosas oficiales, como de la NASA y todo esto, vienen en dos idiomas. Así que, no puede ser, no va a ser tan complicado. Dale, no más, Dani. Ya, así, miren, esta es como una interfase, como podrían ver en, or galaxy, ya, las vistas de la galaxia desde diferentes puntos de vista. Uno puede mover esto como quiera, y se puede parar, no sé, abajo está, estábamos cerca de, no sé, creo que de la Tierra, y vemos como, cuáles están cerca, qué estrellas uno puede ver en la noche, cuál no va a ver, cuáles jamás las vamos a poder ver, dependiendo de las épocas del año y cosas así. Es súper entretenido esto. Ya. Alguien me preguntó, así que esta me voy a detener, alguien me preguntó por los asteroides. Ya, de hecho, los invito al 30, nuestras actividades del día del asteroide, porque el 30 de julio es el día internacional del asteroide, por si acaso, y los asteroides son súper importantes de estudiar, porque son, analizan el pasado, los asteroides nacieron con el sistema solar, y analizar el asteroide es analizar el, cómo fue que surgió el sistema solar de nosotros. Ya. Y alguna de estas, acá está esta que se llama Impact Calculator, ahí puse la página, y esta es una simulación un poco entretenida, me gustó, pero es graciosa. Es que pude ver, sí, cómo sería la velocidad, el diámetro de la roca, el ángulo de inclinación, y qué le pasaría a la Tierra, a Marte o a la Luna, si chocara un asteroide. Ya, y acá uno puede ir cambiando cada cosa con las barritas que están ahí, que una cerveza anaranjada, uno puede cambiarla, y va a ser una roquita chiquitita, o una roca más grande, y qué le va a pasar a cada uno, si le puede poner una velocidad, y con eso uno, con esa simulación uno puede saber, por ejemplo, pongámosle una roca, un asteroide de un kilo, a cierta velocidad, qué le pasa cuando entra a la Tierra, se desintegra la atmósfera, o no, qué le pasa cuando entra a la Luna, qué le pasa cuando le entra a Marte, y uno podría hacer ahí como, algunas entretenidas cosas, o sea, unas simulaciones, acá dice, estas aplicaciones se pueden descargar, en el celular, o no sería muy segura la información, no, mira, en general, algunas acá se pueden tener por celular, yo varias he visto en mi teléfono, pero la mayoría son como, como simuladores que puedes bajar a tu computador, o trabajar en línea, ya, y por una cosa como de gráficas, quizás es mejor trabajarlo en el computador, pero hay varias que se pueden solo desde el celular. Yuvinesa, en esta aplicación, yo podría calcular entonces, cómo fue el asteroide que impactó, y extinguió a los dinosaurios. De hecho, sí, porque uno puede buscar información más o menos de, no sé, era de, no sé, cuánto diámetro o kilómetro el asteroide, y ya aproximamos la velocidad, y decimos ya, con este ángulo de inclinación, o podéis jugar con el ángulo de inclinación, y ver, a ver, si entra con este ángulo, le pasó algo a la Tierra, no, no le pasó nada. Si entra con un poquito más de ángulo, ¿qué le va a pasar a la Tierra? Y en algún momento impacta, y ahí se puede ver el impacto. Es entretenido, pero es como para jugar, ¿qué le pasaría con las piedritas? Y uno puede cambiar las propiedades al asteroide. Así que, igual le entretenía ahí para que, el que me había dicho eso. A ver acá, dice, yo había escuchado una teoría que plantea sobre los restos del asteroide, tiene parte de minerales que explican que nosotros podríamos venir del espacio. De hecho, no es rara. Todos los asteroides, como se formaron al inicio del sistema solar, traen algunos cometas, traen el agua. De hecho, sí o sí, en la Tierra impactó alguna vez un cometa que trajo el agua. Los elementos químicos vienen de la estrella. Entonces, ciertas rocas tuvieron que caer aquí para que esto estuviera. Ya no es solamente la Tierra por sí sola que fue evolucionando, sino obviamente también tuvieron un impacto, de cierta manera, con otros materiales para que así generara la atmósfera, y nosotros pudiéramos tener lo que tenemos ahora estable. Pero al principio la Tierra ha cambiado mucho, y de hecho, con las aplicaciones que hemos visto arriba, ustedes van a poder darse cuenta que la Tierra de verdad ha cambiado mucho. Dale nomás, Daniel. Daniel, él igual pregunta si un asteroide gigante entra a la Tierra y cae en el mar, puede provocar un tsunami. Sí, completamente. De hecho, acá lo podrías ver hasta que caiga completamente un tsunami. De hecho, un mega super tsunami provocaría si cae en el mar. Ya, pero tranquilos por si acaso, porque los objetos cercanos, que son, hay más de 100 objetos cercanos, como entre comillas de peligro, están súper monitoreados de que vayan a caer a la Tierra. De hecho, así que no va a pasar eso. Ya, esta también es de asteroides, ya parece que es un simulador 3D, que se llama Galaxy View, parece, muestra dónde se encuentran realmente ahora los asteroides. Ya, este simulador permite ver como la órbita de cada uno de los asteroides, ya, también ver los asteroides que están entre Marte y Júpiter, y tiene bastante información. Ya, pone la Tierra, de hecho, mire, ven, ahí dice zona de habitabilidad, entonces uno puede ver si está Júpiter también, ya, porque Júpiter es nuestro salvador. O sea, nosotros, un asteroide pasa cerca de Júpiter, Júpiter lo agarra y la Tierra se salva. El problema es cuando ya pasa y Júpiter no lo agarró y entra a la Tierra, y ahí están como los objetos cercanos que nos podría pasar algo, pero muchas veces son desintegrados, agarrados por Marte, y uno acá podría analizar, ver la velocidad de cada uno, monitorear, realmente, la velocidad de cada uno de los asteroides que hay ahora. Dale nomás. Aquí quería llegar. He dicho bastantes aplicaciones en general, espero que les hayan gustado, les voy a dar más, por si acaso, pero las otras van a ser más generales, pero independiente del proyecto que ustedes quieren hacer, un mayor consejo es que ustedes tienen que enfocarse o intentar ver cuál es una problemática local. Por ejemplo, nosotros hablábamos recién, alguna compañera me decía de que acá había, uno iba al desierto y se veía muy bonito, ¿cierto? Antofagasta, el de Chile, es privilegiado por sus cielos, de hecho, tiene muchos premios porque somos el lugar mejor de la Tierra para observar el firmamento, o el universo, tiene mayores noches despejadas al año, pero tenemos algunas desventajas, y una desventaja, por ejemplo, es la contaminación lumínica y el proyecto Starling, este es un ejemplo, entonces yo podría hacer un proyecto trabajando con esas dos desventajas que en algún momento, si no las analizamos o no las trabajamos, podría ser que la astronomía estuviera gravemente afectada, obviamente por estos problemas, como la contaminación lumínica, entonces un proyecto podría ser ver cómo combatimos la contaminación lumínica, ver cómo combatimos contra el proyecto Starling, cosas como esas, entonces tienen que intentar buscar problemas o problemáticas que hayan donde ustedes están. la contaminación lumínica, la contaminación lumínica, podemos ver ahí, afecta el brillo, en general se ha trabajado bastante, pero aún así, le falta mucho, y el proyecto Starling, a grande rasgo, por si acaso son estos nanosatélites, que andan dando vuelta, que quieren generar una constelación artificial, que es la que está ahí, como la que pueden ver en esa imagen, alrededor de la Tierra, para interconectarse, así tener internet a través de satélites, pero eso va a afectar enormemente la astronomía, de hecho todavía se lucha contra que no se ponga ese proyecto o que se mejore. De nomadán. ¿Ya? Pero, una cosa importante, por ejemplo, que la contaminación lumínica no solo afecta a nosotros, a mí, en la observación astronómica, sino también a muchas cosas, como por ejemplo, a la biodiversidad, ya se ha demostrado que la contaminación lumínica afecta el crecimiento de las plantitas, afecta a los animales, de hecho también a la abeja, como que su camino normal o que andan desplazándose también se ve afectado por la contaminación lumínica, la gente anda más estresada, ya, entonces no solo tiene que ver con la astronomía, la contaminación lumínica tiene muchos factores que afectan, y eso podría ayudar a hacer una muy buena investigación, por ejemplo, a ver, no sé, el crecimiento de las plantas, como habíamos dicho en el taller anterior, ¿cómo afecta tener, no sé, una ampolleta todo el día ahí? ¿Va a crecer más o menos? Obvio que le va a afectar, entonces esas cosas se podrían ver, y uno, lo que hay que hacer, tratar, es corrigir esa contaminación lumínica que aquí en Antofagasta tenemos cada vez más personas, y por lo tanto, hay cada vez más que utilizar la electricidad, pero tiene que estar correctamente dirigida hacia el suelo y no hacia el cielo porque afecta. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya ves? Por ejemplo, ahí vemos un ejemplo, la primera imagen dice, antes era la serena, antes, ustedes ven ese resplandor gigante que es como que había, y luego se empezó a trabajar un poco la contaminación lumínica, y afectaba, la primera donde dice antes, afectaba mucho la astronomía, y luego la de después, se ha ido trabajando un poco en lo de contaminación lumínica, los focos guiados de mejor manera y cosas así, pero aún así, todavía existe cierto brillo, podría no existir, y para eso, obviamente, se trabaja el problema de contaminación, ya que es muy interesante. Dale nomás. ¿Ya? De hecho, acá, como Dios les decía brevemente, el proyecto Starlink es un proyecto de Edmond Más. ¿Si puedes apretar el video, Dani? Yo creo que todos deben haber visto esta imagen alguna vez en internet. Algunos, el año pasado, cuando empezamos la pandemia, creían que aparte no habían llegado los marcianitos, no sé, los extraterrestres que nos querían invadir. Bueno, eso no son los extraterrestres, son simplemente el proyecto Starlink, estos nanosatélites, que van a formar esa constelación artificial que yo les dije. Si bien el objetivo está súper bueno, el objetivo de que es, ya está bien, quieren internet desde el espacio para toda la gente y todo, pero eso afecta mucho a la astronomía porque son muy brillantes. ¿Ya? Y ustedes los ven ahí como esos puntitos, pero yo quiero sacar una observación de astronomía, no se puede, se nota. Y eso es súper complejo. Una cosa interesante, por ejemplo, sería poder, así como cazadores de Starlink, yo le pondría la investigación. Y ustedes podrían buscar dónde van a estar, cuándo van a estar, y que, no sé, los observatorios en esa, cuando vengan, no sé, guíen los telescopios para otro lado, este día no se hagan observaciones, hay que trabajar, obviamente, de manera cohesionada con estos grandes proyectos. Dale nomás, Dani. Avanza la rojita. Ya, eso es lo que se cree crear por si acaso en Starlink. Avancen un poquito. Dale nomás. Ya, por ejemplo, acá, el mon más por si acaso de Space X, él ha hecho hartas cosas buenas, pero esta es como la que todos le cuestionamos, y se ven realmente que estas imágenes, estas dos que yo les muestro acá, son una veintena, todavía ni siquiera están, no hay ni siquiera mil, hay muy poquitos de estos satélites alrededor de la Tierra, y ya están afectando enormemente la astronomía. Estas dos imágenes fueron sacadas en el observatorio de las campanas, de Tololo, perdón, en la Serena, y se dan cuenta que todas tienen esa raya, y los telescopios querían observar, no las rayas, claramente, esas rayas blancas, sino que querían observar los objetos de atrás, y justo pasaron los satélites de Starlink, y pasó eso. La foto que está al otro lado es un cometa que al principio de la pandemia se llamaba New Waste, iba a estar, era como el Halley, es la única vez que lo íbamos a poder ver, ese cometa, y también en Tololo quisieron sacarle una imagen, una foto, y justo pasaron los satélites de Starlink y arruinaron completamente la imagen de el cometa que podía pasar en no sé cuántos años más, creo que nunca más en la vida lo vamos a poder ver, porque su órbita es muy grande, va a estar como cada mil años, entonces no lo íbamos a ver más, y pasó eso. Así que, obviamente, afecta enormemente la astronomía, influye mucho porque son pequeños y muy brillantes, de hecho, cosas como que se quieren crear es como la tecnología para que ellos estén, pero sean, no sé, transparentes, tengan, sean negros, de tal manera, para poder hacerlo, pero o que simplemente no estén porque están afectando la astronomía. Yuvinesca, por ahí Daniel había preguntado y si en la estación espacial se crea un observatorio especial, me imagino que para justamente ver los Starlink, estos satélites. De hecho, en la estación espacial internacional es como para hacer otro tipo de cosas, se monitorea la Tierra claramente, pero habría que buscar la forma como desde que la estación espacial vieran esto, pero lo que lo afecta es desde acá. Si la astronomía tuviera una solución, la solución es que tener puros telescopios espaciales, pero por ejemplo, piensen en Antofagasta, Antofagasta usa la astronomía como turismo. Hay mucha gente trabajando en astronomía, no solo en eso, también, por ejemplo, están los observatorios, los observatorios se construyeron, hay gente trabajando, construyéndolo, hay todos nosotros que somos astrónomos, y todo eso. Entonces, imagínense si ahora no se pudiera ir al observatorio porque está lleno de estos satélites que afectan tu observación. Tú querías observar, no sé, un objeto, y no se puede porque está lleno de satélites. No vamos a poder, y lo único que vamos a tener que hacer es emigrar a tener telescopios espaciales, que si bien ahora va a haber uno que es mejor que el Hubble, pero no puede ser que solo eso, porque todo, no sé, el turismo, la economía, y muchas cosas que están relacionadas con la astronomía no se van a poder. Si también podemos hacer la astronomía desde la Tierra. ¿Me entiendes? Hay que decir, Ya. Acá les muestro un buscador de Starling, ya, se llama Find Starling, que significa encontrar Starling, ya, esta página al que le gustó Starling, o quizás lo quieren, o si no quieren verlo, o quieren verlos alguna vez porque quizás no lo vieron, es muy fácil en esta página, uno simplemente, mira, yo lo hice la otra vez, uno busca Antofagasta Chile, ya, uno entra a la página, es súper fácil, en ese buscador uno pone encontrarlos, y darle, Dani, y sale esta información, y esta información que sale es si se puede o no se puede ver, si están o no están, de hecho ahí por ejemplo dice cuántos brillantes son, en esta época si estaban, yo lo busqué en julio, si estaban o no estaban, cuántos minutos iban a estar sobre el horizonte, si podían ser o no visibles, ya, entonces así uno los podría buscar y uno podría saber cuándo van a pasar cerca de Antofagasta porque han pasado, si se pueden ver o no, si van a pasar en la noche para poder verlos, cosas como eso, así que uno podría buscar, después obviamente a medida que vayan habiendo más Starlink, más fácil va a ser verlo, ya, avanzan más, llegamos como a esta parte final pero importante de nuestra presentación, ya queda poquito por si acaso, ya, pero esto es como, para mí son todas las aplicaciones que un alumno debería conocer, eso es en la realidad, porque son súper importantes y útiles independientes de cualquier cosa, ¿ya? De hecho, por ejemplo, tenemos esa Powtoon que es una forma creativa, visual y original de realizar las presenciones, animaciones, ya también tenemos Black X que es la que está a la esquina porque en general uno tiene que ser súper honesto para hacer las cosas, uno puede llegar y copiar y pegar un trabajo de internet y decir, profe, yo lo hice, ¿ya? porque esta página lo que hace es fácilmente vamos a poder saber o detectar si un documento es plagiado, copiado o no, ¿ya? Con eso uno puede meter ahí, por ejemplo, un informe, lo meto ahí, si está plagiado es que lo sacaron de internet y se puede saber. Así que, igual es interesante saberlo. También está Istius, que es una página que te facilita la corrección ortográfica y el estilo del trabajo para tener así una buena presentación, ahí dice, nos pillaron, sí, nos pillaron. Una que yo uso muchísimo porque la amo es I Love PDF, ¿ya? Yo creo que esa muchos la deben haber usado y es simplemente convertir el PDF a lo que ustedes quieran, ¿ya? De hecho, a veces el PDF uno quiere sacar una imagen de internet porque le sirve para su trabajo. Entonces, ¿qué hace? La bajamos de internet y I Love PDF me la transforma a Word, ¿ya? I Love PDF tiene muchas cosas gratis, la mayoría, ¿ya? Yo la tengo de pago y uno puede hacer muchas cosas más, pero es gratis y también tiene muchas, muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, ahora para hacer sus proyectos, otra cosa muy importante podría ser usar Google Form para hacer encuestas a la gente. Entonces, con Google Form ustedes podrían hacer encuestas y así simplemente esto es súper ordenado y después les entrego una planilla Excel que ustedes pueden analizar y ahí tienen datos. La herramienta sería Google Form y obviamente con eso podrían sacar muchos datos. Cajú también que es como para jugar en el contenido, pero obviamente Zoom que estamos ahora en un Zoom sirve porque ustedes también pueden tener Zoom y juntarse con sus compañeros de trabajo y trabajar en sus proyectos y que crearse una cuenta Zoom bueno. También el Scriber que está ahí es una página que genera referencias la que está ahí abajo la última genera referencias de manera automática con los formatos más populares y como APA ya las referencias como que son la bibliografía y eso es un poco difícil en la comunidad científica generarlas bien y esta página lo hace. Acá hay otras que son bueno acá yo se las voy a mandar y ustedes pueden buscar las otras pero esta Evernote la primera es una aplicación popular que ayuda a gestionar notas documentos sitios es como un Facebook para estudiantes y es súper buena así que se las recomiendo el Google Drive porque obviamente si nosotros queremos tener cosas en línea todos tienen un Google Drive y tienen Gmail por si acaso uno se tiene que poner ahí y encuentra el Google Drive y podríamos compartir ahí no sé hacer el trabajo en línea el Word y después uno no sé un compañero hace una parte otro otra y trabajando en Drive se puede compartir al mismo tiempo e ir editando todo junto y terminar más rápido acá tengo varias esa que se llama ¿dónde está? Lister Electro es una que puede proporcionar una fase de interfaz para grabar las conferencias o sea cuando los profes a veces están haciendo una charla lo que sea uno lo puede grabar desde su computador y es súper buena a mí otra que me gusta mucho se llama Tutoret que es la que está ahí arriba es una plataforma social que yo les dije con el objetivo de ayudar y guiar a los estudiantes en la formación académica esta es como de verdad este es un Facebook para estudiantes si quieren se pueden meter y ahí en algunos van a ser ayudando las tareas haciendo preguntas foros no sé si esa es buena en verdad que se la haya contado no hacen pruebas Trello también está que es muy buena devuelvo una ese Trello yo la he usado harto y también sirve para el flujo de trabajo es como post-it no sé si han visto esas cositas de colores entonces estas pueden tener los post-it herramienta visual y así uno puede ir haciendo resumen y cosas la que yo más uso Cam Scammer que es simplemente escanear con el celular y así uno puede no sé ahora les piden hacer trabajo usted puede hacer la guía y después le aplica un Cam Scammer pasa la aplicación y esa después la manda a la profe y se transforma en PDF si les vamos a compartir todo ya yo acá les estoy mostrando para qué sirven algunas pero les voy a compartir la presentación entera porque en verdad encontramos muchísimas acá tengo famoso Doolingo yo lo he usado desde hace mucho tiempo y ahí es simplemente yo sé que muchas de las cosas que yo les enseño y más en astronomía están en inglés pero obviamente uno puede ir aprendiendo paralelamente inglés con Doolingo por ejemplo Doolingo gratis y uno va avanzando y da poquito y son súper buenas las clases así que cualquier en verdad cualquier idioma puede aprender con ese el Quizlet es una interfaz que permite crear pequeños juegos ya en base a preguntas en verdad es como como test son como como esta cartilla y a ustedes le permiten hacer preguntas y así uno puede ir estudiando ya está el Freedom ya esa a mí me gustó mucho de hecho yo la voy a poner en mi celular porque a veces uno con el celular se distrae demasiado yo creo que más de uno de ustedes puede en esta charla debe haber visto el celular como 80 veces así como se pone mira Facebook Instagram y como que es una miradita a la charla y cosas así y está bien todo lo hacemos pero cuando a veces uno quiere trabajar y estudiar tanto celular hace mal ¿cierto? entonces esta Freedom permite configurar una franja de tiempo en la que se va a bloquear el celular y no te va a permitir ni abrir ni Facebook ni las aplicaciones te lo bloquea y entonces aunque tú podés contestar el teléfono no te vaya a meter a las aplicaciones porque no vaya a poder y vaya a estar estudiando entonces eso te bloquea como eso entonces eso te podría servir en tu periodo de estudio eso es como para las mamás en verdad y que les bloqueen el teléfono esta me gusta el Free Pick que está ahí también es cualquier proyecto gráfico que uno tenga en mente Free Pick lo puede hacer y queda bacán otra que a mí me gusta también bacán que está ahí City for Me que hace lo mismo que es una página que ayuda a generar de manera automática la bibliografía la referencia otra que yo he usado muchísimo es Pixabise y es porque es un banco gigante virtual de imágenes videos de muy buena calidad de HD y acá son gratis la mayoría son gratis y ahí uno la va compartiendo y es libre acceso uno las puede usar sin darle así como crédito a la persona simplemente uno las puede usar para lo que quiera de Pixabise y hay de todo lo que ustedes se imaginen de imágenes están Pixabise así que si quieren ir a buscar buenas imágenes para sus presentaciones pueden ir a buscar ahí otra cosa que yo he encontrado que es bastante buena se llama Drapio que es la que está bajito que es una herramienta que permite hacer mapas conceptuales que se les puede servir bastante porque en general cuando uno estudia con mapas conceptuales las cosas quedan más claras y es full buena para estudiar otra que me gusta Canva Canva sirve simplemente para hacer diapositivas afiches videos lo que sea lo que se les ocurra Canva tiene un formato gratis y un formato pagado pero el formato gratis es suficiente tiene muchísimas muchísimas cosas es súper entretenido uno hace los flyers yo hago los afiches todo lo hago ahí en Canva y es bacán así que se las recomiendo dale nomás quedan así poquitos hasta que se las voy a mostrar todas miren esta a mí me gusta harto yo la descubrí haciendo esta charla para ustedes porque yo tenía otra se llama voz a texto ya yo siempre estoy haciendo charlas o clases pero yo también soy alumna de doctora entonces a mí también a veces me hacen clases y los videos quedan súper largos entonces a veces yo quiero sacar resúmenes y que hago paso el video que a mí me quedó grabado del profe por esta aplicación que se llama voz a texto y después me hace simplemente todo lo que hablamos se pasa a un word y así me queda como y después saco lo importante y me queda un resumen pero no tuve que escribirlo yo sino que lo hace la aplicación así que eso se la recomiendo hay otra que se llama la agenda del estudiante esa es súper buena es en verdad como un horario le permite a ustedes estar súper ordenaditos de cuando son sus pruebas cuando tienen evaluaciones te va avisando que viene como algo así que esas son súper súper buenas de las que están ahí acá como todas las que están acá en esta línea de abajo de la agenda del estudiante team table el estudiante pro toda esa son simplemente como para organizar el horario del estudiante para que digan cuándo tienen pruebas qué clases tiene pero en las diferentes plataformas ya y estoy buscando acá cuál me puede servir ya esta es la última dalo nomás estas estas la otra la otra perdón estas son las dos últimas que me quedan estas son aplicaciones generales para aprender astronomía que claramente ya que son para el celular estas son todas para el celular por si acaso son muy hermosas todas sirven y necesitan simplemente que el celular tenga un giroscopio que la mayoría de celulares modernos lo tiene yo la que más fue utilizado para mis observaciones es el estelario ya que es tanto para el computador como para el celular que es la segunda que está ahí pero todas son muy buenas y permite ver las constelaciones te dan información dónde están si puedes o no ver ese objeto todas esas y la más conocida y con mejor interfase y que es más famosa ahora sí es la Cosmic Wasp 2 que es la última que está abajo ya que es súper buena y la que dice Sky Safari también es muy muy buena ya y hay otra por si acaso o aplicación que no la puse que sigue la Estación Espacial Internacional ya y estas de acá de la vuelta estas de acá son aplicaciones como recién hablábamos de la contaminación lumínica Dani da la vuelta la otra por fin hablábamos de la importancia de la contaminación lumínica de hecho por ejemplo uno con un poste o la ampolleta de la luz uno tiene que tener cierto rango importante de luminaria si lo pasa es que está obviamente afectando y está haciendo contaminación lumínica entonces uno con estas aplicaciones estas dos que están aquí uno podría saber esa información y simplemente no sé yo creo que en mi barrio vamos a saber si estamos bien con la luminaria o no estamos bien con la luminaria y estamos bien con esa ampolleta o está afectando la contaminación lumínica entonces lo podríamos saber con estas aplicaciones y sería un proyecto interesante y las otras que están aquí ya estas las puse de realito ustedes igual son más grandes pero son para astronomía para niños y ahí mi hija las tiene y le encanta jugar y aprender de manera interactiva astronomía con eso hemos terminado todas y cada una de las aplicaciones les puse más para que las vean ahí las tienen ustedes las pueden buscar pero hay de todo en el universo en internet de aplicaciones hay algunas que sí o sí como estudiantes da lo mismo qué área de la ciencia quieran hacer pero hay algunas que sí o sí ustedes deberían conocer porque son importantes porque les simplifica la vida y más en este telemundo que estamos ahora bueno eso espero que les haya gustado veo varios comentarios ahí en el chat así que cualquier cosa me preguntan y ahí están mis redes sociales para que nos sigan tiare dice una consulta donde mandará la presentación al correo al whatsapp y otra pregunta tienen un classroom sería cómodo por ahí sí quizás una muy buena acotación tiare lo vamos a analizar el hacer un classroom para que podamos tener contacto más directo con ustedes porque hay muchos que todavía no tenemos los correos electrónicos y no hemos hecho la rectificación final de los estudiantes o estudiantes así que díganle a sus profes que manden los papeles y ustedes también acuérdense de firmar todos los documentos porque así vamos a tener todos los datos que necesitamos para poder mandarle la información que no sé si hay preguntas comentario alguno encontró algo que le sirviera para su idea de proyecto me gustó ese comentario que dice y yo aquí ocupando el celular para jugar creo que muchos y muchas deberían reflexionar más cerca del uso de las aplicaciones y la importancia es que hay herramientas que nos pueden servir para muchas 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 cosas de hecho pueden ser de apoyo uno puede tener la manera tradicional de trabajar y es como un profesor le va a explicar y todo pero uno ahora con la tecnología puede hacer mucho y que sea no sé más entretenido aprenda más rápido entienda mejor los conceptos con las simulaciones porque a veces te pueden estar contando algo y uno está escuchando pero si después voy y lo aplico y digo a ver la profe dijo que pusiera no sé dos ampolletas el cable y me va a prender el circuito y me resulta en una simulación uno queda así como queda todo más clarito nosotros el año pasado yo vine trabajamos con simuladores con los estudiantes del primero o cuarto medio que siguen ahora con nosotros muchos primero un simulador de arduinos que estuvo súper bueno y también trabajamos con la recomendación tuya de búsqueda de protoplanetas que también fue un taller súper bueno ahí los que estuvieron de acá no sé si están los mismos participantes algunos que han ahí estado nos pueden contar que también fue una muy buena experiencia en verdad buscar otro planeta el exoplaneta ese que así yo lo recomendé que son entretenidos los proyectos en verdad porque uno se sienta ahí como todo un científico y esos proyectos uno participa de verdad o están ocupando su opinión dice necesito pantallazo no puedo por batería terminando les voy a mandar la presentación a los correos ya para que no estén ansiosos porque los veo muy interesados en todas las aplicaciones así que no se preocupen ya van a tener el celular ultra pesado por mi culpa pero todos yo ya estoy instalando esa de voz a Word de voz a Word de verdad es muy buena yo no las conocía yo hacía siempre el resumen y después cuando encontré eso fue la maravilla dije me ahorré mucho tiempo después veo y leo ese Word que queda medio desordenado pero a nada IT igual dice me sirve mucho muchas gracias me hicieron ver un mundo más allá de los juegos online hay más aplicaciones más buenas que me sacarían del aburrimiento y me darían más conocimiento exacto hay muchas muchas cosas que les pueden servir de hecho pueden hacer hasta sus resumen hay muchas de hecho yo creo que si uno tuviera más plata yo me compraría todas las de pago porque como uno usa la gratis nomás pero en algún momento uno quiere todas yo creo que vamos a estar todos grabando las clases ahora y después pasándola de voz a Word y el resumen listo listo de voz a texto esa es la mejor o sea imagínla no sé no sé si hay algún otro comentario chicos chicas que están hoy día tímidos ahí hablando solo por el chat no vemos sus caras estos fueron menos conversadores si es que de quinto octavo hay la motivación es otra motivación hay mucha motivación pero una motivación más madura de hecho viste acá terminamos la presentación y Dani bueno te dejo el pase bueno yo solamente agradecer nuevamente a Yuinesa Gómez que nos acompañó y hoy fue nuestra relatora en esta increíble jornada de primer taller ya de metodología desde la casa obviamente esta vez en las ciencias naturales también agradecerles a ustedes que son parte de este programa si no ustedes no estaríamos acá agradecer también al equipo Explora Antofagasta también por el acompañamiento y bueno como ustedes saben hay que hacer el registro final así que yo los animo que se va a prender un ratito la cámara dice Daniel que ya hasta ahora le da mucha vergüenza pero es necesario y nos vemos ya nos vamos despidiendo porque nos vemos ya el próximo martes 22 de junio en nuestro próximo taller de metodología desde la casa con Dani que viene la próxima semana vamos a seguir viendo metodología desde la casa pero ahora con enfoque de ciencias sociales humanidades y arte así que lo interesado en esa área también vamos a ver una gama de formas y herramientas con las que pueden trabajar para recopilar datos y hacer experimentaciones en esas materias ya es el ideal después estos talleres ya van a poder tener su idea verdad qué temas les interesa y más o menos cómo van a poder recopilar los datos cómo van a poder obtener la información de eso se trata esta primera parte pregunta Daniel en el espacio han encontrado minerales y materiales raros sí de hecho todos los elementos que vienen de la que están en la tierra también vienen del espacio como les dije anteriormente así que sí de hecho hay asteroides hasta que tienen oro diamantes hay de todo y obviamente esto es como descubrir lo más probable es que cuando se cuando se traigan las muestras de Marte a la tierra lo más probable es que encontremos cosas que aquí no están en la tierra si eso es obvio porque son otros mundos que se están descubriendo y acá vamos a tener que encontrar la tecnología para descubrir si son nuevos nuevos minerales nuevos materiales o simplemente son los mismos así que hay que investigar pero sí se han encontrado muchos super ya vamos con la fotito antes sí le voy a pedir a ver si Miguelay nos puede acompañar después con una pequeña entrevista cortita ya super y también a a Daniel a Daniel nos puede acompañar para una pequeña entrevista Daniel Caicedo ya super ellos entonces van a entrevistas Saray y esperemos que a ver si alguien más se anima a prender la cámara para tomar las fotos nos van a hacer los nombres está bien bueno ya despedirnos como dijo Daniela también despedir a Yuvinesa despedirlos a ustedes nos vemos ya el próximo martes con el taller de metodología desde la casa con enfoque en cesas sociales nos vemos hasta una próxima oportunidad y no olviden de visitar nuestras redes sociales Explora Antofagasta donde vamos a estar socializando también estas fotos del EA y de otros programas que también estamos activos ahora en este 2021 un abrazo y nos vemos hasta la próxima chao chao gracias chao gracias por todo chao 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 chiquillas muchas gracias